Bueno, este es nuestro tuit, que es una de las vías de contacto fundamental que utilizamos y de difusión. Dentro de ese usuario de tuit, utilizamos siempre este hashtag de Proyecto EDIA, que vais a encontrar por ahí. Véis, por ejemplo, Domingos ha compartido algún vídeo con algún ejemplo. Yo les pedí que aquellos de ellos que pudieran fueran entrando y compartiendo experiencias. Pues bueno, Domingos ha compartido ahí algunas de las experiencias que ellos tienen con el uso de estos materiales. Espero que se vean y que a ellos no les importe que utilice estos usuarios, porque para mí son todos de referencia. Sobre todo algunos de ellos, os los encuentro un momento. Mirad, el grupo este de locos maravilloso que os decía está compuesto por mucha gente. Perdonad. Y ahí os dejo algunos, van saliendo y yo les voy dando para abajo. Mirad, está Leo Boix, que está por aquí. Está Ana Basterra, que es una referencia, sabéis, en aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos y rutinas de pensamiento, que se utilizaban, bueno, se utilizan mucho y de las que creo que os hablaron ayer también. Ya sabéis que Twitter nos está traicionando. Un segundito. Si no, de todas formas, lo podríamos compartir después. Pues ya sabéis que estos son los problemas del directo. Está Virgica Pil, de quien hemos hablado, y os añadimos alguno más que no ha salido estos días. Mirad. Manuel Jesús Fernández, que es profesor en… Mirad, aquí los tenéis. O sea, Antonio Salgueiro, Víctor Marín, aquellos que estéis interesados en rúbricas, veis que aparece ahí como Víctor Marín Knapp, os lo recomiendo. Él tiene varios materiales hechos sobre creación de rúbricas de aprendizaje, de pasos para crearlo y os va a dar las líneas fundamentales para hacerlo. Por diversificar, Antonio Guirao, que veis ahí, es profesor de FP, está trabajando con modelos flip, intentando mezclarlo con aprendizaje por proyectos y está generando material. Blogueando, no sé si alguno lo conocéis, blogueando un grupo de profesoras del País Vasco, alguien me preguntaba el otro día por materiales para lengua basado en proyectos, ellas tienen muchísimo hecho. Aparte de lo que generan con nosotros, tienen mucho material en la red en el que os podéis apoyar. Domingo Chica, perdón, que ya os lo he comentado. Berta, que genera materiales y además trabaja en formación del profesorado respecto a infantil y primaria en el País Vasco y también creo que para aquellos que seáis de primaria, ella lidera, digamos, un grupo que merece la pena seguir. Y creo que no se me ha olvidado nadie, María Jesús trabaja en el Intef, así que la dejamos porque ahora mismo no puede dedicarse a generar estos recursos. Insisto, Virgil Capil, de quien ya hemos hablado. Javier Ramos, el trabajo en un colegio de Burgos, tiene un proyecto además que fue premiado recientemente y que os merece la pena ver, insisto, para aquellos que sean de primaria. Y aparte de Ichiar y Susana, que son profesoras de lengua también, Ana Basterra, de quien ya os he hablado. Bueno, por si entráis en nuestra página más adelante, no he conseguido y he conseguido no espantaros mucho, en marzo celebramos unas jornadas con todos ellos en Mérida, en las que digamos que nos pusimos de acuerdo sobre la producción de recursos y el modelo que íbamos a seguir en años sucesivos. Tenéis ahí la foto de todos ellos, aunque faltan algunos, así que a mí sí me gustaría pedir, porque yo solo soy un intermediario, un aplauso para todos ellos y recomendaros que estéis en contacto con lo que hemos presentado ahí. No sé si alguien quiere preguntar algo, me imagino que no, ¿no? Que no hace falta, ¿eh? Me he metido mientras hablaba, y para los primeros ciclos de primaria, porque he visto que había cosas de quinto y sexto o cuarto, y me llamaba la atención para… Están en producción, mira, somos un centro público, un centro nacional, los recursos y las fuerzas, pues, son limitadas, porque ahora mismo estamos tres personas coordinando esto, y estamos en producción, estamos haciéndose esto y estamos buscando equipos de creadores para seguir con lo otro, pero ya os digo, el problema es que, bueno, las fuerzas son limitadas, entonces vamos poco a poco produciendo, igual que está a futuro pensado producir material interdisciplinar y material bilingüe. Si tenéis… Perdón. No te emociones que no. Si tenéis alguna propuesta, alguna idea, no podemos ni mucho menos garantizar el pago, pero sí la colaboración para que generéis vuestros propios materiales con vuestro propio formato, siguiendo una guía que tenemos de creadores, que se las damos a todo el mundo y os da las directrices para crear un recurso educativo abierto vosotros mismos. Ya está, alguna cosita más… Ah, perdón, hay una compañera ahí. ¿Pero los archivos LPs, cómo se hace? ¿Perdón? Los LP. Solo tienes que… Bueno, el archivo fuente me imagino que te refiere. Solo tienes que tener instalado en un pen que lleves ese programa que os he enseñado, Excel Learning, y a partir de ahí él automáticamente, en condiciones normales, te va a preguntar si quieres abrirlo con ese programa y ya estás editando. Ahí ya no estás abriendo un HTML, sino que estás trabajando con él. Te digo editando como puede ser que tú tengas un Moodle por poner por caso y quieras exportarlo a Score y subirlo, o tengas un blog y tengas que generar algún espacio para luego insertarlo en tu blog. Es decir, una vez que tú has instalado el programa, si todo va bien, automáticamente ya te hace la pregunta de si quieres abrirlo con Excel, quieres editar o lo que quieras hacer con él. Puedes trabajar en local, en un Dropbox, en fin, las opciones son variadas. Yo he utilizado recursos de esta página y alguno muy bueno. Bueno, sí, de expresión oral lo he modificado. Lo que no sabía es que se podía modificar en la red. Una pregunta, sí. Todavía no. Quiero decir, el objetivo a unos meses vista es que haya una versión que se llame en línea de Excel que te permita, primero, no tener que instalar nada, o sea, que tú entres en Excel con un usuario y contraseña y puedas editar desde cualquier ordenador con ese usuario y, en segundo lugar, subirlo directamente a una plataforma que nos hemos mostrado, que es Procomún, donde tú puedas meter ese recurso, editar o hacer versiones sucesivas del mismo. O sea, lo que nos ha enseñado la compañera… Lo ha hecho el local. Sí, que eliminaba, es porque tú lo puedes hacer porque tienes… Claro, porque está instalado el programa. Entonces, esa es la situación actual que es un poco prehistórica. El objetivo, ya te digo, no sé si seis meses o un año vista, que tú tengas una versión en línea, que tú puedas editar ese recurso en línea y después republicarlo o publicar una nueva versión en Procomún. Me imagino que, aunque están abiertos, tendremos que hacerlo, señalar de dónde lo hemos cogido. En principio, claro, eso no lo he comentado por razones de tiempo. Cuando uno usa un recurso educativo abierto o incluso si tiene la licencia no comercial, que ya no lo convierte exactamente en abierto, lo normal es recurso obtenido de… Nosotros no te lo vamos a exigir. Quiero decir, si tú lo… Pero quiero decir, nosotros somos un centro público, el dinero sale de los impuestos de todo el mundo y, por lo tanto, no es obligatorio. De todas formas, está puesta la licencia de tal manera que si tú no lo haces por despiste o porque no te da tiempo, aparece ahí. Lo normal, por cortesía, es recursos modificados a partir de… Y tu licencia. Si tienes que respetar, pues si nosotros te lo hemos dado con Bay S.A., tú tienes que compartir lo tuyo con Bay S.A., pero ya está. Bueno, alguna cosita más, imagino que no, ¿no? Pues nada, os dejo con los compañeros. Gracias, Manuel.